El ejército de las tinieblas es una película con la que tengo una relación mucho más romántica que intelectual. Por varias cosas. Primero porque admiro mucho la valentía de Sam Raimi de decidir que en el momento de hacer una serie que estaba teniendo tanto éxito como posesión infernal, hacer una tercera parte que fuera una comedia. Una comedia delirante en la cual rastreas su amor por Harryhausen con toda la batalla de esqueletos, las secuencias de los enanitos. Tiene algo en la concepción de los efectos especiales que es súper artesanal, que es predigital, que me parece como un homenaje muy bonito a la historia del cine de terror. Es una película que realmente disfrutas mucho más allá de la propia película. La disfrutas por la pasión que ves en la pantalla y por el guiño cómplice y el homenaje que está haciendo al género. El tono de la película es extrañísimo. Y a mí me inspiró mucho a la hora de abordar hacer REC 3. Para mí era un modelo. Me acuerdo cuando estábamos trabajando en el guión y decíamos, ostras, es que vamos a hacer una comedia romántica cuando la gente a lo mejor está esperando la tercera parte de REC, que es una peli que supuestamente es terrorífica y que la gente le ha dado mucho miedo. Vamos a hacer una comedia. Entonces, Sam Raimi de alguna manera me dio el valor para decir, bueno, ¿por qué no? O sea, es muy interesante descolocar al espectador y ofrecerle algo diferente, ¿no? Que es lo que Raimi hace. Nunca conseguirás el Necronomicón. Yo creo que en Ejército de las tinieblas Raimi lo que quería era desatar la locura. O sea, desconcertar al espectador y ofrecer una película puramente lúdica. O sea, un disfrute para fans. Fue una película que no fue especialmente comprendida en su momento porque realmente es muy difícil saber a qué obedece la decisión de girar la serie de Posición Infernal hacia esta absoluta rareza y excentricidad, ¿no? Cuando recojáis el libro de su emplazamiento deberéis recitar las palabras Es una comedia bufa que por momentos te recuerda a Monty Python. Por otros momentos tiene muchísimo de slapstick, de comedia física. Hay muchos golpes, hay mucha acción, pero de una forma, tratada de una manera muy lúdica y tiene uno de los mejores chistes de la historia del cine que es cuando Ash tiene que coger el Necronomicón, tiene que decir tres palabras y se le olvida una. Oh, oh, un momento. Las palabras, claro, claro, claro. Y es hilarante cómo Bruce Campbell interpreta ese momento, ¿no? Yo creo que es de las veces que más me he reído en el cine.